A ver, maldito trasto de mierda, más vale que empieces ya a funcionar correctamente. Bien, ya era hora. Saludos amigos, seguidores, suscriptores, y todos aquellos que hayan encontrado este video por pura casualidad, sean bienvenidos a este tercer especial del canal del gato que, como ya sabrán, celebro cada año para celebrar la inauguración de este canal, proyecto que, aunque he dejado muy descuidado últimamente, tengo toda la intención de nunca abandonar por completo, por lo que doy gracias a todos aquellos que tienen la paciencia para esperar mis videos, y una enorme disculpa para los que no la tienen x3. Guau guau, ya empiezo a leer las preguntas. No, aún no he terminado. Otro año se nos va, un año lleno de grandes noticias y revelaciones de algunos mangas, además de que Haiku Studios finalmente es una empresa constituida, vamos viento en popa, y culminaremos este año con nada más y nada menos que 6 juegos publicados en iOS con sus respectivas versiones en Android, les recomiendo descargarlos y jugarlos, dejo el link en la descripción del video mi ajeje. Guau guau, ahora si empiezo con las preguntas. No, aún no. En cuanto al canal, lamento no estar tan activo como antes, pero creo que lo que dije anteriormente ya queda bastante explicado x3. Por desgracia no he podido hacer la segunda parte del especial del nombre del viento o de los libros de Carlos Ruiz Zapon, pero para hacerlos bien me temo que debí leer todos los libros para que no se me escaparan los detalles importantes, lo cual retrasó estos proyectos, mas no los canceló x3. Guau guau, ya puedo empezar con las preguntas. Espera, aún me falta algo más que decir, y es agradecer a todos aquellos que escribieron sus preguntas, ya que es gracias a ustedes que estos especiales del canal son posibles, espero seguir recibiendo sus preguntas año tras año por mucho tiempo más. Bien, ahora si ya terminé, recuerden que la esquina superior derecha de la pantalla sirve para avisar el tema del spoiler en cuestión x3, bien Quetzal, lee la primera pregunta por favor mi ajajajajajajajaú. Guau guau, que gato tan malvado, pero te lo perdonaré porque me caes bien, Quetzal puedes empezar. De acuerdo señor, bueno, las primeras preguntas fueron de Cedro Conde. Perdón por eso, me dio un pequeño calambre en la lengua hiki. 1. ¿Cuál es tu top de los villanos más poderosos del anime barra manga? ¿Y por qué? Este es un tema bastante polémico, en lo personal, no cuento a un personaje como poderoso solo porque pueda destruir montañas de un ataque y cosas así, ya que eso es muy relativo, sino el que tan poderoso es con respecto a la escala de poder que manejan en la historia en que se desarrolla, y es por ese tipo de cosas que, de manera general, alias es, a mi gusto, el villano más poderoso que he visto hasta ahora del cual tengo gran conocimiento, ya que no puedo contar villanos de los que no sé mucho como por ejemplo los villanos de Marvel. Pero tu pregunta es respecto a anime y manga, así que en este aspecto creo que estarían, 2. Esto es una simple suposición, pero en la guerra de Marineford Luffy es llamado de diferentes formas Mugiwara conocidos, novato gran parte de la marina, mocoso Shiroige e hijo de Dragon Akainu. Este último es el que más me interesa, pues Akainu mostró una manía con Luffy, incluso estuvo continuamente detrás de él. ¿Qué piensas, crees que exista una relación entre Akainu y Dragón? Si es así, solo puedo pensar en estas tres opciones. Un dragón fue parte de la marina, pero desertó, por lo que Akainu lo considera un traidor. 2. Dragón y Akainu tuvieron una batalla en el pasado, pero este último perdió en frente del futuro líder de los revolucionarios. 3. Dragón consiguió el amor de la mujer mamá de Luffy que Akainu amo, en esta no estoy muy convencido, pero es su ampiese, por lo que todo puede pasar, jaja, y eso sería todo. Es un punto realmente interesante y que no vi en su momento. En lo personal, creo que se trata de una combinación de tus dos primeras teorías, es decir, Dragón fue un marino, tal cual seguramente lo quería su padre Garp, pero debió de haber descubierto algo escondido en el gobierno mundial, seguramente relacionado con el mismísimo Gorosei, y por ello desertó y fundó a los revolucionarios, momento en el que tal vez se enfrentó a Akainu cuando este aún no era almirante y el perro rojo fue derrotado, razón por la cual parece odiar bastante a Dragón más allá de solo por ser líder de los revolucionarios. En cuanto a tu último punto, la verdad lo dudo mucho, One Piece no parece querer torcerse hacia esos rumbos X3. Wow wow, ahora si voy yo. One Piece. Hola gatito malvado, me alegra que continúes con este especial, es muy original y entretenido, bueno aquí van mis preguntas, en el episodio 585 del manga, el flashback de Luffy, a partir de la página 12, los tres hermanos gritan sus sueños para el futuro, pero no se muestra lo que gritó Luffy, ¿cuál crees que es ese sueño que Oda nos oculta? ¿Lo sabremos al final de la serie? ¿Qué opinas? En lo personal, creo que Luffy estaba diciéndolo de siempre, que sería rey de los piratas, solo que al ser aún un niño el sueño sonaba aún más descabellado que cuando crece, y al parecer por la reacción de Sabo y Ace al escucharlo, creo que lo confirma, pues Sabo se ríe y Ace se muestra un poco más serio, quizás se sentía un poco incómodo porque el sueño de Luffy implica encontrar el tesoro del padre de Ace, con el cual el futuro puño de fuego siempre se mostró resentido. Y ya que estamos hablando de estos tres grandes hermanos, que piensas sobre Sabo, hay muchas cosas que no encaja, donde crees que estuvo todo este tiempo y porque Robin no le dijo nada a Luffy. Estas son mis preguntas, te deseo lo mejor para que continúes con este gran proyecto y tus increíbles teorías, saludos. Gracias, yo también espero continuar con este gran proyecto. Existe la pequeña posibilidad de que Sabo no le haya dicho a Robin que es hermano de su capitán, o tal vez le pidió que no le dijera para poder Sabo ver en persona la reacción de su hermano al saber que seguía vivo. En cuanto a su paradero, probablemente Sabo se encontraba demasiado lejos de Marineford como para hacer algo al respecto, o quizá Dragón se lo mantuvo oculto para que no se distrajera de alguna muy importante misión que estuviese realizando en ese momento, aunque la pregunta sería, ¿cuál sería esa tarea? ¿Cuál guau? ¿Y cuál sería esa tarea? Muy buena pregunta Monty, se me ha llegado a ocurrir que tenga que ver con el arma ancestral Urano, aunque la verdad es que tengo una nueva teoría sobre esta arma que ya iré más adelante, así que lo que se me ocurre que Sabo estuviese haciendo es algo que tenga que ver con los mismísimos Gorosei, o al menos con los altos mandos del gobierno mundial, reuniendo información que vaya a servir para el movimiento final que esté preparando el grupo revolucionario. Buggy Cuesta. Buenas gatito malvado, soy yo tu archienemigo Buggy Mujaja. Yo no, el usuario Buggy Cuesta Jiji. Pues no le conviene porque mi barra de furia está lista para soltar patadas voladoras super mortales aprendidas directamente de Chuck Norris mía jajajajaja. Jiji, bueno, en fin aquí van mis preguntas. 1. ¿Cree que Corazón podía seguir? Lo digo porque Corazón de pequeño se parece mucho a Killer de pequeño. Otro punto muy bueno, pues si nos fijamos bien el parecido entre Killer niño y Rocinante de niño es impresionante, pero en lo personal no me gustaría mucho que Corazón siga vivo, pues eso le quitaría mucho peso a la historia del Aweido Flamingo. Además, Killer se ve muy joven como para ser Corazón, aunque Oda no ha revelado su era. Y tras el 767 estoy más que seguro que Corazón está muerto mía jeje. 2. ¿Cómo cree que será el encuentro entre Luffy y Dragón? A juzgar por la reacción de Luffy al enterarse de que tenía padre, dudo mucho que se entusiasme al ver a Dragón, pero el líder revolucionario tal vez si muestre un poco más de emoción x3. 3. ¿Cree que Kakashi será el próximo Ocaje? Para despedirme diré lo que siempre te digo que eres el mejor teorizador aunque te retrases mucho, carita sacando la lengua, gracias por alegrarme los días cuando veo tus vídeos. Saludos desde España. Gracias, y una disculpa por los retrasos del canal y también por no decirle en la nota a Quetzal que avisara que el especial saldría alrededor del 20 de noviembre x3. Sí, de eso yo no tuve la culpa. Guau guau, Dante Valdivia. 1. ¿Qué saga será la próxima al terminar de Esbrosa? Supongo que sigue en contra de la tripulación de Lau, o sea Zou, que también es donde se dirigían los samuráis, sin embargo no sé si eso dure lo suficiente como para ser una saga, tal vez se mezcle un poco con asuntos de Big Mom. 2. ¿Crees que Doflamingo será derrotado? De que será derrotado será derrotado, pero como había dicho ya en vídeos pasados, yo creo que será derrotado hasta Wano por el mismo Kaido. 3. ¿Piensas que habrá nuevo Nakama en Res Rosa? No sé, la cosa está bastante interesante con este tema, hablando del posible nuevo Nakama, yo los veo en este orden, de mayor posibilidad a menor. Primero Momonosuke, estaría interesante ver a alguien que recién ha adquirido su fruta unirse a la banda, aunque claro, el pero de su unión sería su padre Kinemon. Mi siguiente candidato ya es algo un poco más descabellado, pero gracias a algo de información que nos proporciona el Nakama Goliad 19 podemos ver algo de probabilidad a su unión, hablo de César. Su principal contrariedad para ser un Mugiwara son sus experimentos en Pancazar, sin embargo en una ocasión se mostró a Chopper admirado por los logros de este personaje. Por ahí he visto que algunos dicen que César no podría ser Nakama porque es doctor igual que Chopper, sin embargo César no es doctor, es algo muy diferente. César es químico, y así como Flanky usó paz en buena dupla, César y Chopper podrían hacer un buen equipo también. Otro punto que he visto que usan para decir que César no puede ser Nakama es que no tiene un pasado triste o un sueño que perseguir, lo cual honestamente se me hace algo muy estúpido, pues el que el personaje no haya sido explorado a fondo no quiere decir que no tenga un pasado o un sueño. Aunque claro, al final Oda tiene la última palabra X3. Por el momento esos son mis candidatos fuertes a Nakama X3. 4. ¿Qué opinas de Sanji y los demás Mugiwaras? ¿Qué le pasó? Aquí viene otra teoría larga X3. Existen dos posibilidades. Que se estén dando con todo con los piratas de Big Mon, con un Sanji vs Tamago y Chopper vs Pecoms. La otra posibilidad es que gracias a la Vidcard de Nami se vuelvan aliados al enterarse que salvaron a la hija de la Yonko, claro, suponiendo que Lola es realmente hija de Big Mon, de lo cual estoy bien seguro X3. Esto podría desencadenar un escenario muy interesante en donde los Mugiwaras terminen enfrentándose a la que a partir de ahora llamaré la alianza de Kid. Como ya he dicho anteriormente, yo creo que el Yonko al que están enfrentando esta alianza es Big Mon, esto basado en lo que dijo Tamago en la isla Hyojin, por lo que podríamos ver un gran enfrentamiento con las siguientes peleas. Obviamente Luffy vs Kid y Zoro vs Killer, además de que me gustaría ver un Sanji vs Hawkins, pues hasta ahora el cocinero pirata no ha tenido una pelea digna, y otro buen enfrentamiento sería entre los músicos de cada bando, Brook vs Apono. Carlos 7542 solo tengo una pregunta, ¿Crees que Naruto se ha alargado mucho y crees que tendrá un buen final? Creo que debí especificar que el video saldría el 20 de noviembre X3. Bueno, sí, creo que se alargó innecesariamente, pues a pesar de que la pelea contra Kaguya me gustó mucho, su aparición se me hizo demasiado forzada y sin sentido. Para mí, Madara debió haber sido el enemigo final. En cuanto al final, me gustó, pero si lo sentí muy corto, le dieron mucho tiempo a las batallas finales, pero a la de Naruto vs Sasuke la pasaron muy rápido y el final se sintió como si tuvieran prisa por concluir la historia. Además de que dejan muchos cabos sueltos, sobre todo los referentes al destino de Orochimaru, aunque si todo esto se retoma en el siguiente manga de Kishimoto entonces no habrá problema. Solo fue una pregunta, te doy permiso de leer otro comentario que tal. ¿En serio? Muchas gracias señor. Santiago Santos Bueno estas son mis preguntas, carita de gato. ¿Crees que a Sanji se le rompa una pierna, ya que en Pancasart se la fracturo y por ello tenga que comer alguna fruta del diablo? Estaría interesante que el cocinero se comiera una fruta, pero no creo que pase, aunque si podría darse la posibilidad de que a Sanji se le termine de romper la pierna, pero no le veo mucha justificación a que por eso se coma una fruta. ¿Cuál es tu personaje favorito de One Piece? De todo One Piece, creo que Lau es el que está mejor trabajado. Aunque Doflamingo no se queda para nada atrás X3. ¿Cuál es tu libro favorito? Si tuviera que elegir solo uno, creo que sería El Príncipe de Magia Velo, aún no puedo creer que haya vivido tantos años gatuno sin haber leído tan magnífica tesis X3. Guau guau, Lisa M. ¿Cómo será el One Piece? Guau guau, me parece que algunas preguntas ya las habías respondido hace tiempo. Si, quizá no habían visto los vídeos. O tal vez son muy huevones y no quisieron hacer mejores preguntas. Guau guau, no insultes a mi público. Bueno, como ya había dicho antes, creo que el One Piece es el arma ancestral Plutón, o sea el oro Jackson, y el río Ponegli. ¿Luffy será el rey de los piratas? De eso no cabe duda, pero tal vez eso sea poco antes de la batalla final contra el gobierno mundial. Te vi, voy 1990. Bienvenido gato. Ya hacía tiempo que no sacabas tus vídeos. Aquí van mis preguntas espero no truene, carita de gato. 1. ¿Qué opinas del final de Naruto? Aunque ya seguramente te han preguntado. En efectivamente, ya me preguntaron eso X3. 2. ¿Cuál es tu impresión acerca de Lucky Deus Up? ¿Por qué es Akinoh? Sin duda es Haki, pero es una variación muy curiosa. Al principio, creía que era una especie de Byakugan, pero luego me di cuenta de que en realidad lo que hizo Usopp fue usar el Haki de escuchar como si de un sonar se tratase, por lo que técnicamente vio a Luffy y los demás con sonido, cual Murciélago X3. Una variación muy interesante y útil para un francotirador que sin duda dará gran sabor a su enfrentamiento contra Van Orger. 3. Tengo la impresión de que en cada isla a partir de ahora va a haber un fanático de Luffy y su tripulación como lo es Bartolomeo Endres Rosa. ¿Qué dices tú? Qué difícil escoger preguntas no genéricas para hacer. Ja 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 bueno un saludo. Es muy probable que gracias a las hazañas de Usopp en Desrosa, en las islas se puedan ir encontrando con fanáticos que les echaran la mano y que sin duda volveremos a ver en la batalla final contra el gobierno mundial, más o menos como pasó con la guerra en Naruto. Guau guau, eligió Hernández. Me sumo a los comentarios que agradecen tu trabajo, de verdad tus videos me agradan bastante. Así que, gracias. Ahora bien, aquí están las cuestiones. Uno he pensado que en esta saga no será derrotado Mingo, sino que tendrá que abandonar Dres Rosa y acudir a Kaido para un contraatac a los sombreros de paja. ¿Qué posibilidades ves en ello? Asimismo, Lau, está separado de su tripulación, así que, me parece, la batalla decisiva contra los dueños de Les Mille será fuera de los dominios de Goflamingo. Como ya he dicho, yo opino igual, el enfrentamiento final contra el titiritero será en Wano, donde también participaría Moria. Y como también ya he dicho, yo creo que Lau y los samuráis los acompañarán hasta Zou. Dos en relación a las alianzas en contra de los Yonkou, ¿crees que Shang sea el elegido por Capitán Kid y compañía? Lo menciono porque si consideramos los temperamentos, son por completo apuestos. Además, Kid quiere acabar con Luffy sería un buen argumento para que creciera la enemistad, aunque Kid no conozca la relación entre el pelirrojo y Luffy, este último no tiene nada en contra de Kid, por lo cual, podría ser el evento detonante. Es una buena posibilidad, pero como ya dije, yo creo que Big Mom es el objetivo de la típico grupo de Supernovas. Tres por último, en las grandes batallas que se aproximan, sea Kaido Big Mom, ¿crees que Aokiji ayude en combate a los sombreros de paja? Algo parecido al film Z, aunque sea solo para salvarles el pellejo una vez. No he visto Z, y es poco probable que lo haga, pero sí, yo creo que Aokiji los ayudará, sobre todo al momento de enfrentarse a Kainu. Gracias otra vez. No hace falta que aparezcan en el video, si me respondes por aquí será suficiente. Pues lastima, ya están en el video miajajajajaja, pero que gatito tan malvado soy x3. Abiel Menda. Bien, ya regresaste peto amo, espero verte más activo por aquí xd. Gracias, yo también lo espero x3. Uno, que cara pusiste al ver el verdadero nombre de Lau. Dos, ¿cómo crees que Doffy mató a Korra? De nuevo, error por no especificar cuando saldría este video x3. Tres, ¿cómo acabará el combate entre Luffy y Lau contra Doffy? Quizá Doflamingo se vea obligado a escapar y sea cuando tenga que recurrir a Kaido para poder vencer a los Muguaras, aunque esta idea me causa un poco de conflictos, pues creo que Doflamingo es demasiado buen personaje como para rebajarse a huir así como así, esperemos a ver la resolución que le da oda a todo esto. Cuatro, ¿cuál será la siguiente saga? Yo creo que será Zou, mezclado con un poco de esta nueva alianza con Big Mom. Cinco, ¿cuál crees que es el arma ancestral urano? Se me ha estado ocurriendo una teoría super locochona, ya saben de esas teorías que son poco probable que sean ciertas pero que entretienen mucho x3, y esa teoría es que la fruta de Lau, la Ope Ope, sea el arma ancestral urano. ¿Y cómo se preguntarán? Guau guau, ¿y cómo puede ser eso? ¿Qué buena pregunta Monty, pues, debido a todo lo que dijo Doflamingo sobre esta fruta, se me ocurrió que la Ope Ope sea la primera y original fruta del diablo, y el resto de frutas hayan sido creadas a lo largo de los años a partir de los poderes de esta. Una teoría bastante rebuscada y locochona x3. Bonus. ¿Cada cuánto tiempo haces caca jajajaja? El que se ríe no soy yo, es parte de la pregunta. Por favor no respondas esa pregunta. No te preocupes Jail, no pensaba contestarle x3. Guau guau, qué asco. Pero si te he visto comerte tus propias cacas. Guau guau guau, eso sí da asco. Guau guau, déjenme en paz. Saludos amigo gatuno, sigue así carita guiñando el ojo. Guau guau, Alfred Gordon. Aquí mis preguntas 1 si Bartolomeo puede crear barreras en cualquier sitio ¿lo puede poner alrededor del corazón rival dándole muerte al instante? No creo, seguramente tiene algunas limitantes, ya sabemos que solo puede hacer un número finito de barreras a la vez, así que supongo que de tamaño estas barreras también tienen un límite, tanto en pequeño como en grande. Tampoco creo que pueda hacer barreras en lugares que ya estén ocupados, es decir, que sus barreras no puedan interpenetrar objetos ya existentes. 3. ¿Quién será el enemigo final? ¿Barbenegra, la marina o una especulación del alma de Gol de Roger escondida en la última isla? Eso del alma de Roger está muy locochón x3, pero si estaría interesante que de algún modo pudieran conocer al mismísimo Roger. Regresando a la pregunta, como ya he dicho antes, yo creo que el gobierno mundial será el enemigo final de esta historia, principalmente el Gorosei. Goliat 19. ¿Qué tal compa a los años que te dejas ver? En primer lugar muchas gracias por promocionar mi video, espero que te haya gustado. En fin aquí están mis preguntas 1. ¿Qué opinas sobre la noticia reciente de que Naruto terminara en noviembre? Creo que ya no tiene mucho caso que sigan leyendo preguntas referentes al final de ese manga. Coincido con Jill x3. 2. ¿Qué crees que haya pasado con Burgués? Luego de los eventos transcurridos en el Coliseo Corrida... No recuerdo si te lo había comentado a ti por Facebook, pero en su momento me pareció buen candidato para enfrentarse a Diamante, pues la verdad no me gustaría que Kyrus por sí mismo lo derrotase, me parece un enemigo demasiado importante para esta saga como para que un secundario recién aparecido lo derrote por sí solo. Ojo, no es que menosprecie a Kyrus, es solo que no lo siento tan importante como para que haga esta proeza por sí solo. 3. ¿Qué opinas sobre la posibilidad de que en esta saga Don Flamingo sea derrotado definitivamente? Muchas gracias por tu atención, saludos. Como ya he dicho, no creo que sea derrotado definitivamente en esta saga, sino que será hasta Wano. Postdata quisiera informarles a todos los usuarios que ya estoy trabajando en mi siguiente parodia musical, esperenla. La estaremos esperando con ansias, y a aquellos que quieran darse una vuelta por el canal del Nakama Goliath, les dejaré el link en la descripción del video. 1. ¿Qué opinión hará así? Ya no tengo que leer preguntas del final de Naruto, me las saltaré. 2. ¿Emm? ¿Esta también es referente al final de Naruto, la leo? Creo que esta se podría considerar diferente, así que está bien, puedes leer la X3. 3. Guau guau, bien. ¿Por qué crees que Masashi Kishimoto está poniéndole fin al manga de Naruto? Hay varias cosas que me parecen un poco contradictorias con respecto al último tramo de Naruto. Primero, en la guerra, a mi parecer se extendió lo que debía extenderse, pues se exploraron muchos otros personajes secundarios de buena manera, pero al mero final añadieron a un enemigo final que no encajaba en el transcurso de la historia, eso sintió que el manga se estaba alargando innecesariamente, pero después de derrotarla el final del manga llegó demasiado rápido, y el epílogo muy corto, como si tuvieran prisa por acabarlo, como si al principio hubieran latigueado a Kishimoto para alargar el manga y luego se hubieran arrepentido X3. 3. ¿Crees que ahora Naruto se muere por la XD? Saludo de Perú. Por fortuna, Naruto se quedó con Hinata y no con la pelirrosa a la que le falla la sinapsis de sus neuronas X3. Va Asnaya Jiménez. 1. Les cómics. Hace poco hubo una época en que seguían muy de cerca los cómics de Marvel, concretamente desde Civil War hasta Secret Invasion, sin embargo el combate entre Thor y Sentry fue espantosamente decepcionante. Digo, el combate entre Sentry y Hulk fue totalmente épico, posicionándose entre mis combates favoritos de todos los tiempos, pero el combate final del asedio fue soso y para nada épico, por lo que le perdí totalmente el interés a las sagas de esta casa de cómics y ya no sé en qué va su historia X3. 2. ¿Cales son tus villanos favoritos manga y cómics? En cuanto a manga, sin lugar a duda el primer lugar se lo lleva padre, de Full Metal Alchemist Brotherhood, luego seguramente estaría Doflamingo de One Piece y Makoto Shisio de Kenshin. En cuanto a cómics como ya dije antes, no hay ningún villano que conozca lo suficiente como para incluirlo en favoritos. 3. ¿Haras especial de Ayo Wen? Como de seguro notaron, no mi ajajajajajaja. Wow wow, Chargar 96. ¿Crees que Luffy, Zor y quizás Sanji estén al nivel de un almirante y por qué? La verdad lo dudo mucho, los almirantes de por sí son personajes bastante poderosos, y aparte tienen frutas logías, al menos a Kainu y Kisaru, sumamente poderosas, además pudimos ver una pequeña muestra de la diferencia entre los Mugiwaras y los almirantes cuando Zoro fue fácilmente apaleado por Fujitora en desrosa. JR One Piece SP, amigo mío quisiera saber por qué por qué... ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de lo contrario, nada funcionaría. Míajajajajajaja, uh, ya enserio, Ketzal, puedes continuar. Jiji, ok, ¿por qué tardas mucho en subir vídeos si eres de los mejores loquendos que hay en el mundo de One Piece? ¡Gracias, saludos! Eso lo expliqué al principio de este vídeo, el trabajo quita mucho tiempo, además de que tengo otras responsabilidades X3. Guau guau, Kai Wolfan. ¿Te ves a ti mismo leyendo el capítulo final de One Piece, cuando tengas 40 años? Quizá sea un poco exagerado decir que dentro de 15 años se acabe One Piece, pero yo sí le calculo unos 10 años más X3. Excederac. La primera ya la respondiste, así que leeré la segunda. ¿Cuál es tu manga favorito? Definitivamente fue Full Metal Alchemist, aunque One Piece, Medakabox y Naruto no se quedan muy atrás X3. ¿Tres, con qué frecuencia estarás subiendo vídeos? Espero no tardar 3 meses en subir vídeos X3. Me apuraré lo más que pueda. Hablando en serio, tardo tanto en subir vídeos, que estoy realmente contemplando el hacer vídeos con mi voz. Sí, así de mal veo la situación XD. Guau guau, uchia jejeje seje seca. Guau guau, qué chistoso, suena como si estuvieras estornudando. Jiji, si es cierto jiji. No me interrumpan. Lo siento, continúe señor. Tú también discúlpate Monkey. Guau guau, ¿por qué? Por favor. Guau guau guau, perdón. No me esperaba eso. Yo sí, terra cobarde. Ya puede continuar señor. Guau guau, bien. ¿Qué piensas del anime Lost Canvas y te gustaría que lo terminaran? No he visto Lost Canvas, la verdad no me llaman para nada la atención los spin-offs que han salido de los Caballeros del Zodíaco, por lo que no puedo dar ninguna opinión al respecto. Jesús RG. Qué bien ya esperaba tus vídeos ya hace un tiempo. Mis preguntas son. ¿Qué piensas del posible desequilibrio causado por la caída de Doflamingo? ¿Y en caso de que ocurra qué consecuencias tendrá? Sin duda creo que Barba Negra será el que intente obtener más beneficios de la falta de suministros de frutas artificiales de Kaido, además de que sería el primero en enterarse gracias a que Burgués se encuentra dentro de la jaula de pájaros. Aunque no dudo que Big Mon también intente aprovecharse de esta situación, lo que obligará al misterioso Yonkou a ser más activo y revelar todo su poder. La última ya se respondió, así que no la leeré Jiji. Bien, una vez terminada la ronda de preguntas, tenía planeado incluir un par de teorías sobre la saga del asesino de Reyes, pero creo que mejor lo dejaré por aquí para optimizar tiempos, intentaré que ese vídeo sea el último del año mi ejeje. Antes de terminar, de nuevo quiero agradecer a aquellos que continúan esperando mis vídeos, y créanme que me duele no poder hacerlos más seguido, pero de algo tengo que comer mi ajeje. Sin nada más que decir por el momento, se despide de ustedes gatito malvado Ayoria, miau, miau, miau. Oye gato. Sigil. ¿Quién carajos es el perro que viene con Quetzal? En cierto, Quetzal, ¿quién te acompaña? Oh perdón, olvidé presentarlo, él es su excelentísima Momotaro, el príncipe de los duraznos. Así es, Quetzal me dijo que sería divertido estar aquí y ayudar con este vídeo, y realmente lo disfruté, pero ahora es hora de irnos, súbdito mío. Como ordene su excelentísima. Bien gato, si de verdad tenías un plan para deshacerte de Quetzal, creo que es el momento de que me lo digas, no quiero tener que lidiar con el pendejete de su perro que se cree realeza durazno. Miau, no te preocupes Jail, este plan no puede fallar, solo escucha. Es el plan más pendejo que jamás haya escuchado. Miau, no te preocupes, funcionará miajajajajajajajajajajaja.